Solo rebanaré unas papas enteras, las pondré aquí, en la parte superior, caen justo dentro del plato en la que los vamos a cocinar. Mira que fácil es. Luego una cebolla colorada. Por fin puedo rebanar cebolla sin llorar. Luego añadiré un poco de enojo en nuestro plato para dar un poco más de sabor. Ahora miren esto, amigos. Y estamos listos para tritular. Ahora estamos listos para añadir.